muy buenas chicos que tal como estáis bienvenidos una semana más a apple 5x1 os traemos vídeos os traemos noticias y otra semana más con david hebrero que la semana pasada otra vez su descanso es que me pego una vida sabes lo que pasa que estaba tan mal porque no traía los airpods ahí los tengo ya me han venido por cierto si ya tienen los airpods de ahí subimos una foto instagram el otro día gracias a mi hermanito que estuvo ahí bastante presto los pilló lo cogió y he cancelado la petición de reserva así que bueno sí para que la gente lo sepa no es que ya haya stock simplemente que tuvo suerte de ir a un apple store preguntar si tenían stock y le quedaban dos y le quedaban justo dos ya que están entrando a cuenta gotas y bueno david fue bueno en este caso su hermano fue ágil los compró y ya los ágil mi hermano no es mucho pero qué malo y nada vamos a empezar a comentar noticias que bueno como habéis podido ver vosotros la semana pasada durante unos días estuvo la web cerrada por mantenimiento pero ya está abierta y ya tenemos noticias como por ejemplo el lanzamiento de las séptimas betas ya de los sistemas operativos que vamos a ver ya seguramente muy pronto y pues si macos es tibio es igual eso es si son betas que además estábamos comentándolos hace un ratito fernando y yo fuera de cámara son betas muy extrañas mucho número de betas con muy pocas evoluciones en el tiempo porque bueno pues no sabemos las principales novedades en ellos básicamente son aparte de corrección de bugs que no nos vamos a dar cuenta nosotros vale incluye el find my ipod esto a mí me viene muy bien y a ti también porque además los está pudiendo probar y realmente funciona muy muy bien y emite sonido también emite sonido además también hay mejora para los que usáis el carplay todos tenéis la posibilidad en un coche con carplay y bueno también trae un nuevo sistema de archivos de apple pero yo fernando me niego a pensar que solamente estas betas siete betas traigan esta poca entre comillas profundidad de cambio vale habrá que verlo cuando salga la versión final si tienen algo escondido y luego respecto a macos 10 12 4 este sí que tiene un cambio más que evidente que es el modo oscuro bueno la interfaz con la implementación del modo night shift ya sabéis que el modo night shift es como lo que tenemos a navi es que nos amarillea la pantalla en función del horario que nosotros queramos determinar ya veremos a ver yo no lo he probado tú lo has probado yo no porque no he probado la beta yo estoy con las betas de ellos y tengo que decir que va muy bien si quiere la gente verlo la semana pasada subimos un vídeo de las nuevas a fondo de que veremos en macos que como digo vamos a ver en breve porque 7 betas ya son muchas para como dice david una versión o versiones que en teoría tampoco esconden ya mucho algo hay vamos a hablar de cosas que están escondidas pero cada vez ya les van pillando un poco porque parece ser que los nuevos ipad se están empezando a dejar ver en registros o en analíticas de una web pues sí fernando parece ser que según nuevos datos aportados por fixu pronto puede ser que tengamos unos nuevos ipad y digo nuevos porque no estoy hablando de uno bueno voy a entrar a desarrollar un poquito más vale venga parece ser que fixu se ha percatado de que existen unos ipad según analíticas de web ya sabéis que ellos lo que hacen es escuchar 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 están escuchando entre comillas la navegación de internet están detectando dispositivos con un sistema operativo y una marca concreta vale nosotros por ejemplo google analytics es un sistema de analítica que te permite ver la versión de tus visitantes del sistema operativo el teléfono te permite ver esas cosas y el resto lo dice david se han detectado no digas comentado cuántos modelos no no he comentado lo dejado bien he comentado que bueno no he comentado voy a comentar son nueve o sea cuándo digo nueve son dos cinco son cuatro modelos de ipad modelos 7.1 7.2 7.3 y 7.4 vale como bien dice fernando en google analytics por ejemplo desde apple 5x1 tú puedes ver quién está viendo tu página web además con qué dispositivos pues bueno se han reportado estos cuatro nuevos ipad vale si llegamos a la conclusión de que son nuevos porque por ejemplo los antiguos se representan con el código 6.x eso es vale entonces eso evidentemente estos corresponden a la siguiente generación para decir que montan 10.3 eso es por lo que eso es por lo que se cree que son dispositivos nuevos porque están montando betas de 10.3 vale entonces hay que decir fernando que no hay ninguno con con ios 11 de acuerdo que bueno podría ser que si fuera ios 11 sería a lo mejor mucho más seguro pero hombre es que cuatro modelos de ipad cuidadito bueno vamos a dejarlo como un rumor te parece si lo dejamos como un rumor que bueno que hemos comentado ahí se queda veremos en qué acaba pero que ojo no estamos hablando ni de dos ni de tres sino de cuatro modelos de ipad eso es perfecto bueno vamos a hablar de de pronósticos futuros de cómo crees que le va a ir al iphone porque el analistas de morgan stanley pues han pronosticado un gran incremento en las ventas concretamente un 20 por ciento en las ventas del próximo iphone sí que es verdad que esto pues bueno digamos entra un poco en repercusión o en contradicción con las con los analistas financieros de wall street que vaticinaron en su momento un incremento del 10 por ciento en las ventas del próximo iphone o de en general los ingresos de apple en 2018 que es donde entran las ventas de todos los productos que se venden en 2017 sí que es cierto Fernando que está llamando bastante la atención el incremento de las acciones de apple ha pasado de valer 140 dólares la acción a 160 estamos hablando de un incremento de 20 dólares por acción que es un incremento brutal es un incremento muy gordo si aparte es que hay una analista muy importante que es Kate Haberty que lo que ha dicho es que la gente no se está dando cuenta del potencial que va a tener el nuevo iphone 8 precisamente ella es la que más está apostando por este 20 por ciento porque también es cierto que hay otros 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 financieros estudios financieros que solamente vaticinan un aumento de un 10 por ciento y digo solamente cualquier empresa quisiera tener un 10 por ciento de beneficios pero concretamente está 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 investigadora Kate Haberty está diciendo que él ve que ella apuesta por un 20 por ciento de incremento porque el potencial del futuro iphone 8 va a ser real realmente grande y si quieres además ha hecho una de declaraciones Fergis claro es lo que te voy a decir si quieres leemos las declaraciones que ha hecho a la CNBC vale leo literalmente creemos que este superciclo no se aprecia ahora explicaremos lo de superciclo si creemos que este superciclo no se aprecia completamente lo que esperamos es que en septiembre se presenta un teléfono que posea avances significativos en las tecnologías dos puntos pantalla o led sensores 3d carga inalámbrica y probablemente algún tipo de software avanzado en el campo de la inteligencia artificial vale lo de lo que ha llamado superciclo vale digamos que es o sea las ventas del iphone 8 dice que se verán reflejadas en el ciclo fiscal correspondiente al primer trimestre de 2018 que comienza el 1 de octubre de 2017 vale y eso a lo que se refiere con superciclos a ese periodo desde el 1 de octubre de 2017 pero fíjate fernando que en este canal además llevamos mucho tiempo desde el año pasado aproximadamente llevamos hablando de lo que es todo lo que es realidad aumentada y hemos apostado mucho mucho llevamos mucho mucho tiempo y si no reporta los vídeos hace un año año y pico en el que hemos estado hablando de que el iphone un gordo el de esta nueva generación el iphone 8 o como lo quieran llamar iphone x llámame iphone x vendrá con inteligencia o con realidad aumentada vale para todos los que no estáis no sabéis muy bien lo que es realidad aumentada imaginaos un teléfono y es más si vais en un apple store que hemos estado en la de sanadú de la zona de móstoles de madrid es curioso porque están empezando a poner en sus presentaciones y en los lados de las paredes como si fuera una red social en la que se ven edificios y se ven viñetas como diciendo estoy aquí estoy aquí y eso no es más que realidad aumentada tú puedes poner tu teléfono horizontal y moviéndote puedes ver esto se usa mucho en tecnología militar puedes ver dónde están las unidades enemigas posicionadas y se ven como etiquetitas en el relieve vale eso realidad aumentada y yo creo que apple va a apostar mucho por esto y si no ojo guardaremos este vídeo para que os acordéis si al final pasa si no pues no lo diremos y nada vamos a rematar este recopilatorio de noticias hablando de el futuro iOS 11 porque bueno ya venimos diciendo de semanas anteriores de que todo aquel desarrollador que no tenga su aplicación adaptada a los 64 bits lo va a pasar mal porque ni tan mal la van a retirar eso es y es que ya ha salido un informe vale de sensor tower en el que bueno sale las categorías y digamos el porcentaje no de apps que todavía no están actualizadas a los procesadores de 64 bits y llama la atención que lo principal de todas esas aplicaciones son juegos los juegos además estamos hablando de 38 mil 619 aplicaciones que hoy por hoy están en la per store y que no están actualizadas a 64 bits por lo cual cuando venga el iphone el iphone nuevo con su iOS 11 eso en cuanto a juegos porque en cuanto a aplicaciones de educación 19 mil 765 entretenimiento 14 mil 239 en fin un largo listado que os pondremos supongo ahora alguna imagen para que vosotros lo veáis que por supuesto también está en nuestra web y que llama bastante la atención todos son aplicaciones que se van a limpiar de la tienda y bueno me parece bien si no sobre todo va a ser muy beneficioso para los usuarios a partir de un 5s que son los que soportan su procesador soporta aplicaciones de 64 bits van a notar mucho realmente el rendimiento y mejoras en batería también lo van a notar lo que yo me pregunto por ejemplo es que harán todos los usuarios que tengan equipos de 32 bits si les quitan esas aplicaciones de la tienda pues supongo que no habrá actualizaciones te refieres a los que ya no tengan instalados claro me refiero o sea no sé si lo que harán será eliminar que no puedan descargarlo los que tienen equipos de 64 bits esas aplicaciones de 32 pero al menos mantenerla para los que tienen dispositivos de 32 bits yo fíjate creo que las van a retirar del apple store y directamente no va a haber actualizaciones porque a mí me ha pasado por ejemplo cuando estaba jugando a pokemon pero por ejemplo quien tiene un iphone 5 si le quitan imagínate whatsapp ponte un ejemplo si le quitan whatsapp de las tiendas de la tienda claro si la eliminan porque imagínate no estuviera actualizando claro la van a eliminar del apple store pero la va a seguir teniendo en su dispositivo la va a poder seguir usando tu crees si estoy convencido no pueden hacer eso porque la demanda que se les pueden venir encima es gorda tú te das cuenta tú has podido pagar estamos pagando aplicaciones de 2 euros pero son 2 euros de 5 millones de usuarios mucho dinero no pueden o sea apple store el apple store entiendo lo digo porque muchas veces os habrá pasado mismo ha pasado si aplicaciones que se retiran y luego aunque las tengas compradas en comprado ya no están ya no están exacto si pero efectivamente pues se lo decía quiero decir bueno claro está bien pensado eh lo había pensado yo que puede pasar o no o sea que pero bueno que no lo sé no lo sé yo supongo que es un tema delicado eh estás tú muy despierto de la coca cola no? si no bueno es un poco para la gente que lo tenga comprada y tenga un dispositivo porque tu sabes Apple sabe perfectamente de los dispositivos que tu tienes si tiene un dispositivo de 32 bits supongo que no lo retiraran pero ojo no lo sé no lo sé o sea a ver la tasa de opción de iOS 11 creo que ya rozaba el 80 si no lo tenía ya el 80% de todos los dispositivos activos eso quiere decir iOS 11 o sea está claro o sea ya lo tienen equipos de 64 bits la gran mayoría entonces o sea lo van a iOS 10 perdón vale entonces entiendo que que esto no será una limitación para una gran parte de un subario será algo hará Apple algo hará algo hará en fin ya especularemos y si no ahí dejamos que especulen ellos que ya especulan bastante quiere decir que es una broma no especuláis no 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 quiero que no especuláis quiero decir que cobran muy caras las cosas son muy buenas pero son muy caras venga bajar un poquito el precio chicos que bien ha quedado ahí eso eh ha salvado ahí no especuláis bueno chicos pues nada ya sabéis que para todas estas noticias y por supuesto mucho más pues en apple5x1.com podéis leerlas y releerlas y un like si os gustó muy importante está la web a tope ¿vale? estamos teniendo una vuelta estupenda pero si estás viendo este vídeo porque es que ha ido aquí como siempre digo gogleando ha buscado cosas de Apple noticias tal nos has visto a nosotros no nos conoce lo primero suscríbete y lo segundo vete a una página web estupenda te subes dobles apple5x1.com porque ahí podrás tener toda toda la información al minuto y no tendrás que esperar una semana para tener las noticias entra en la página web yes así que nada yes of course yes of course eh chicos nos vemos mañana si Dios quiere con otro vídeo aquí en Apple 5x1 porque ya sabéis yo soy Fernando yo soy David y prometemos hacerlo